Ok, listo, ahora sí. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es Alisa Zelaya. Creo que ya casi todos me conocen o porque estaban en secundaria y ya me conocen de las asambleas de primaria, pero soy la directora de primaria. Les quiero contar un poquito, los que no saben mucho de mí, tengo ya 13 años y medio de estar en Blue Valley. Llegué como profesora de inglés y después terminé siendo la directora de Meruscud, después la directora interina de secundaria y ahora directora de primaria. Entonces he pasado por muchos de los pasillos del Blue Valley. Entonces, muy comprometida con el colegio. Lo que quería preguntarles es que si la presentación la tengo en inglés y no sé si hay alguien que prefiere que lo haga en español. Mi escogiencia es inglés, pero estoy dispuesta a hacerlo en español si así lo prefieren o me permiten hacerlo en inglés. Tal vez me lo dicen en el chat. Si prefieren español, pongan español. Si no, lo voy a hacer en inglés. Y puede que vayan los dos idiomas también. A cómo estamos. Ok. Ok. Bueno, muy bien. Lo que les voy a presentar hoy... Inglés también. Ok, gracias. Lo que les voy a presentar hoy es algo que yo aprendí hace mucho, mucho tiempo. Y es basado en un libro que me regalaron, más bien. Y las que están aquí del Blue Valley, que es María y Evero, se van a acordar cuando yo diga este nombre, que es Alejandra Carboni. Alejandra Carboni hace mucho, mucho tiempo era la encargada de la disciplina del colegio. Y ella fue la que me regaló el libro en el que está basado esta presentación. It's called Basic Principles of Love and Logic, and it's how to set and enforce limits with compassion and empathy. The whole thing starts from a book that Foster Klein and Jim Faye write for parents. This is where it starts, Parenting with Love and Logic. Then they wrote a book, Jim Faye wrote a book. Ok, voy a cambiar español. Muy bien. Entonces, el libro cambió e hicieron un segundo libro. Jim Faye hizo un segundo libro con David Funk que se llamaba Teaching with Love and Logic. Entonces, de aquí es donde vienen las ideas. No son mías propiamente. Este es de donde vienen. Entonces, ¿qué es lo que es Parenting and Teaching with Love and Logic? Es una manera diferente para trabajar con los estudiantes. Permite que el profesor tenga control de una situación, pero también le enseña a los chicos a pensar por ellos mismos. Y también les aumenta el nivel de responsabilidad que ustedes saben muy bien que van muy de acuerdo con la filosofía del colegio, ¿verdad? Estamos buscando chicos que piensen por ellos mismos y que tomen responsabilidades por sus acciones. Hay cuatro principios que tienen que ver con el amor y la lógica. La primera es que el control es compartido. La segunda parte es que también el pensar, el ejercicio de pensar una situación es compartida. Se balancean las consecuencias con empatía y sobre todo se mantiene el concepto propio de la persona o del estudiante o el hijo en esta situación. Pero hoy me voy a enfocar en las tres reglas básicas del Love and Logic. Y voy a ir una por una y les voy a ir dando ejemplos. Voy a aquí hacer referencia a mi libro, porque hay unos ejemplos en el libro que quiero leerles. La primera regla es, usted tiene que usar límites que puede reforzar. Límites que sean, que no sean muy locas y que usted no pueda enforzar o reforzar en la casa. También es importante dar escogencias en medio de los límites. En el parámetro, en la zona de límites, pueden haber escogencias. Y por supuesto, la tercera regla es que vamos a aplicar las consecuencias con empatía. Entonces, veamos la primera regla. La primera regla dice que hay que tener límites reforzables. Entonces, para lo que puede ayudar aquí, me voy a confundir un poco porque voy a traducir, pero bueno. Dicen que al tener escogencias que hay muy implícitas ahí, más o menos, fuerza al estudiante a tener que pensar. Al poner límites, es decirle al estudiante que usted va a estar manejando su vida. Y les voy a explicar esto un poquito. En vez de ustedes decirles a ellos qué va usted con la vida, sino con la vida de ellos, usted va a decir, vea, esto es lo que voy a hacer yo. Usted escoge. Les voy a dar el primer ejemplo. Este ejemplo sí es del aula. A la izquierda está la maestra que dice, el que no me entrega la tarea, le voy a poner un cero. Con esa actitud, con esa cara negativa, punitiva, usted, si usted no hace esto, esto es lo que le va a pasar a usted. Ella está dando cero escogencias aquí y ella no está hablando de lo que va a hacer ella, está hablando de lo que le va a pasar a esta persona, al chiquito. Pero del otro lado, lo que la profesora, y esto es un caso verídico en el libro, lo que esta persona, este profesor hizo fue, este profesor, lo que hizo fue, es que llegó un día a la clase y puso la canasta en el escritorio, y como dicen, hay un rótulo que dice, tarea, or turn it in. Y llegaron los chicos y dijeron, Miss, ¿qué es esa canasta? ¿Para qué está esa canasta? Dice, ah, es que quería decirles que yo hoy en la noche voy a corregir las tareas. Entonces, si usted quiere que yo le corrija su tarea, usted me la va a poner aquí en la canasta. Y eso fue todo. Y dice que desde ese entonces tuvo menos chiquitos que no entregaban tareas. ¿Por qué? Les dio una escogencia. Usted pone su tarea y recibe su nota, o no la pone y no recibe su nota. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ella les dijo qué iba a hacer ella con su vida, con su tiempo. Yo voy a usar mi tiempo hoy para corregir las tareas que están en esa canasta. Ahora, usted escoja lo que usted va a hacer, o pone la tarea en la canasta, o no. Eso es un approach diferente. Les doy unos ejemplos aquí un poquito de la casa. Por ejemplo, cuando ponemos límites, eso tiene que forzar al estudiante a pensar. Inmediatamente. Que ellos piensen que hay una escogencia que tienen que hacer. Ellos tienen que tomar una decisión. Cualquier decisión que ellos tomen tiene su consecuencia. Pero ellos son los que deciden. Por ejemplo, es lo que ellos llaman las frases de oro. Estoy dejando de entrar. Lo que llaman frases de oro. En vez de decir, no va a jugar Fortnite hasta que estudie los spelling words. Usted no va a jugar Fortnite hoy, o lo que sea, roadblocks, o lo que estén jugando. En vez de decirle, vieras que sí, voy a dejarte jugar Fortnite cuando termines de estudiar tus palabras de spelling. Sí, puedes jugar roadblocks apenas termines de hacer los spelling words, o lo que ustedes necesiten que hagan. Se vuelve algo punitivo o negativo, un límite positivo donde el estudiante todavía logra tomar una decisión. La decisión que piensa, lo que queremos que piense es, ok, yo quiero jugar Fortnite. Ella me dice que sí lo puedo jugar, él me dice que sí puedo jugar, pero tengo que hacer esto primero. Ok, voy a ir a hacer esto para poder jugar. En vez de ver solo el no y empezar un argumento. La primera frase lo que hace es que empieza un argumento con la persona, con el niño. Una otra cosa es la segunda donde dice, no me hablen ese tono. En vez, con tranquilidad y calma, dice, vieras que yo con mucho gusto te voy a escuchar si bajas el tono de tu voz. Si te acalmas un poco. Ok, perdón, es que el chat me está volando. Ok, la otra es, deje de argumentar conmigo. En vez de eso, uno dice, vieras que estoy muy feliz de discutir esto con usted, si usted deja de argumentar conmigo. ¿Cuándo usted deje de argumentar conmigo? Con mucho gusto te escucho cuando bajes la voz y dejes de argumentar. Y usted espera. Estuve en una reunión con el director académico de Inspire de Global. Y él dice que el tiempo de espera cuando usted le hace una pregunta a un niño debe ser 20 segundos. 20 segundos en mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero vale la pena. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que el chico necesita de procesar. No venga a este cuarto hasta que usted me pueda enseñar respeto. Hasta que usted me respete. Con mucho gusto te recibo en mi cuarto cuando estés calmado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación de límites, se vuelve una situación emocional. Y lo que necesitamos es que ellos puedan manejar sus emociones y llegar a la decisión correcta. Porque nosotros sabemos como adultos que hay consecuencias a todas sus decisiones. Lo que queremos es que tomen buenas decisiones, sabiendo perfectamente cuáles son las consecuencias. La regla número dos es dar escogencias o choices con límites. Básicamente lo que dice esto es que nosotros como seres humanos tenemos una gran necesidad de control. Dios mío, y en esta pandemia, si hay algo que realmente nos ha... Sí, claro, no se preocupe. Si hay algo en esta pandemia que realmente ha sido muy difícil, es exactamente la falta de control que hemos tenido, ¿verdad? Sobre nuestras vidas. Y hay mucha gente que lo ha manifestado de muchas maneras. Desafortunadamente lo que estamos viendo es violencia últimamente. Porque la gente siente que no tiene derechos o no tiene permiso o control de sus vidas. Especialmente aquellos que han perdido sus trabajos, etc. Pero bueno, en este contexto, el niño, y voy a decir el niño y el adolescente, el adolescente aún más que el niño. Necesita sentir que tiene algún control sobre su vida. Y eso, ¿qué hace? Cuando el estudiante y el niño siente que tiene control sobre su vida, también siente, empieza a sentir una responsabilidad por las decisiones que toma. Si el niño no tiene escogencias, no tiene de dónde escoger y todas las decisiones las tomamos por ellos, no les estamos enseñando que las decisiones tienen consecuencias y ellos tienen que saber cómo tomar buenas decisiones. Si yo no entiendo consecuencias de mis decisiones, porque nunca estoy tomando una decisión de nada, entonces es muy difícil que estos niños aprendan independencia. Por eso en el colegio somos muy, muy, enfatizamos mucho esta parte del niño de tomar decisiones. Y siempre pensamos que si es bueno, si es, si lo hemos pensado, si es lógico, si va a lastimar a alguien. Porque hay todo un parámetro que se maneja con los chicos. Cuando uno le da escogencias a los niños o poder de decisión a los niños, ellos toman una parte del control, pero bajo sus términos, porque vamos a hablar cuáles cosas los vamos a dejar escoger. El objetivo de esta regla es para que el estudiante coopere, para que el niño coopere. Si nosotros les damos muchas cosas de qué escoger durante el día, usted va creando una cuenta tipo bancaria del poder compartido entre usted y el chico. Déjeme darle un ejemplo. Ahora, antes de darle los ejemplos, aquí hay una nota de alerta. Hay tres cosas que nos alertan a lo que tiene que ver con escogencias. Entonces, nunca ofrezca una opción que le gusta y una que a usted no le gusta. ¿Por qué? Inmariablemente van a escoger la que a usted no le gusta. Siempre va a pasar. Entonces, entre una lección buena y una lección que a usted no le gusta, no haga eso. Asegúrese de que a usted le gustan las dos. Tampoco ofrézcale una opción que usted no va a hacer. No exagere. Por ejemplo, yo me acuerdo y amo a mi papá con todo mi corazón y la verdad es que mucho de lo que soy es gracias a él y espero que este ejemplo no nos haga pensar mal de él. Pero me acuerdo que en una frustración, cuando yo era adolescente, mi pobre padre trató de darme tutorías de matemática. Y ustedes que tienen niños adolescentes, si no los tienen, se darán cuenta que darle tutorías a un adolescente es muy difícil. Sí, especialmente de un papá que no me tenía mucha paciencia. Pero me acuerdo que una vez se enojó tanto conmigo, que estaba tan frustrado conmigo, que me dijo, vea, si usted no pasa este examen, la saco del colegio y la pongo en un público. Entonces, yo me quedé y en el momento me asusté, por supuesto. Yo estaba en un colegio semiprivado, aquí en Costa Rica, por cierto. Pero yo sabía y al final después me di cuenta que no lo iba a hacer. ¿Verdad? Estaba frustrado. Bueno, entonces tengamos cuidado con las escogencias que les damos. Tampoco deles a escoger cuando ellos están en peligro. Ese no es el momento de dar escogencias. Ese es el momento de dar una directriz. Pero porque usted les ha dado tantas otras oportunidades durante el día, en otros momentos, que no son de argumento, que son cosas cotidianas, usted va, ve aquí el chanchito, usted va depositando en el chanchito de las escogencias para que cuando en algún momento haya una situación puntual o de peligro o de necesidad de que usted tome la decisión, usted le dice, mire, yo sé que yo siempre te voy a escoger, pero esta vez no. Esta vez voy a decidir por usted. Y el chico está más anuente a seguirlo. ¿Por qué? Porque ya sabe que la próxima vez sí lo vas a dejar escoger. No es que siempre estás tomando decisiones por él. Es este momento en particular que amerita que yo tome la decisión. En las otras circunstancias yo voy a dejar que usted tome decisiones. Ahora, es un montón de cosas y es un hábito que hay que crear, créanme, porque yo no lo tenía cuando yo era maestra y después me marcó y ahora sí me sale más natural. Por ejemplo, un ejemplo es, y aquí hay algunas frases que les puse en inglés. ¿Usted quiere bañarse antes de desayunar o después de desayunar? Está escogiendo cuándo se va a bañar, no si se va a bañar. ¿Usted quiere hacer los spelling words antes de comer o después de comer? ¿Usted quiere usar el lapicero rojo? En la clase se ve así. Chicos, ¿van a hacer esta tarea? Lo pueden hacer en el lapicero rojo o en el lapicero azul, como quieran. ¿Qué es lo que están escogiendo? Están escogiendo el color del lapicero que para nosotros no es importante. Pero no están escogiendo si van a hacer la tarea o no, o el trabajo. He ahí los límites, he ahí las escogencias. Pero entre más cositas los dejamos escoger, mejor. Por ejemplo, si están en, por ejemplo, ¿quieren ponerse la suéter o quieren tener frío? Ah, no me voy a poner la suéter. Ok. A veces el chiquito quiere tener frío y hay que dejarlo que tenga frío, ¿verdad? Hay que ser consecuentes con las consecuencias o los resultados. Pero si entre más les podemos dar escogencias durante el día, ¿se quiere ponerse la pijama azul o la pijama verde? ¿Quiere ponerse la cobija o quitarse la cobija? Bueno, quiere, quiere, quiere. Vamos, vamos. Si querés, podés hacer tu tarea ahora o podés descansar 30 minutos y hacerlo después. Pero 30 minutos tenemos que recordarles, ¿verdad? ¿Qué sería lo mejor para vos? Ese tipo de frases son las escogencias que les damos todos los días a los chicos. Esas cositas los hacen sentirse a ellos que tienen control de lo que va a pasar. De alguna medida, tal vez no controla el que, el que, el que tengan que hacer algo que tal vez no quieran hacer. Por ejemplo, una tarea o un trabajo o limpiar el cuarto o cualquier cosa que usted les ha pedido que hagan. Pero al hacer estas cogencias pequeñitas durante el día, ellos sienten un poquito de control. Para que el día que usted sí necesite decirle, mira, hoy no te puedo dejar con este escoger. Sí te necesito que me hagas. Entonces, ya hay una relación entre usted y el chico de que sabe que después y eventualmente usted volverá a retomar el hábito de dejarlo escoger con límites. ¿Ok? La regla 3 habla, y esta es súper importante y esta realmente me ha marcado a mí como persona y como directora. Y es aplicar las consecuencias con empatía. Este, no es cambiar la consecuencia, no es evitar la consecuencia. Este, la consecuencia tiene que ser clara. El chico tiene que saber qué pasa cuando, cuando, cuando escoge algo incorrecto. Pero a la hora de dar la consecuencia, se puede hacer con empatía y entendimiento en vez de enojo y de hable y hable y hable. Cuando sucede un problema, hay que empezar con una oración o una frase de empatía y terminar con la consecuencia lógica. Y cuando, y si, y si, cuando el chico no siente el enojo, entonces ellos sienten que, que pueden pensar y pueden pensar en su, en su error. Y estoy buscando el ejemplo que quería darles de este, de esta parte. Primero, les quiero contar que, pues les dije que esto había marcado un poco cómo yo hacía las cosas y les voy a contar una historia personal. Me acuerdo una vez, como directora de, de Merusco, había un grupo de estudiantes que se había ido a un field trip. Ellos salieron del colegio. Habían tres chicos que no quisieron y que sus papás decidieron no, bueno, ellos dicen que sus papás, yo creo que ellos no querían. Vinieron al colegio. No, es que faltaron y ellos llegaron al colegio. Entonces pasaron, ellos tenían, los profesores habían dejado trabajo para que ellos hicieran ese día. Pero los objetivos que iban a cumplir en el field trip los tenían que hacer ellos, ellos en la, en la, en la, en la biblioteca, ¿verdad? Entonces la instrucción era, ok, ustedes, chicos, tienen que ir a la biblioteca, la bibliotecaria los va a cuidar y no pueden salir de ahí. Este, solo pueden salir a almorzar y, y al break y después vuelven ahí. Bueno, este, tuve que, tenía que buscar a uno de los chicos para hacerles alguna pregunta o algo así. Y no me acuerdo cómo fue que tuve que ir a buscarlos. Fui a la biblioteca y no estaba. No estaba ninguno. Bueno, entonces digo yo, ¿dónde están tal y tal y tal? Y alguien decía, no, no sé, no hace rato no están aquí. Y yo, ¿cómo? Bueno, acuérdese que nosotros, la seguridad de nuestros estudiantes es primordial. Y yo ya veía en mi mente la escena de decirle a estos papás, hey, me perdí a su chiquito, ¿verdad? Entonces me fui por todo el colegio, busqué en todas las aulas, busqué en la, en las, en las canchas, busqué en el gimnasio, en la clase de arte, arte, fueron a hacer arte. Fui arte y no los encontré, realmente no los encontraba. O sea, no los encontré. Y yo, desaparecieron, se escaparon. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba desesperada. Ya estaba ya y mis emociones y la ansiosa, enojada, asustada y todo. Y finalmente alguien, ¿verdad? Muy claramente me dijo, ¿por qué no? Y yo, y fue a cómputo. En ese momento teníamos un aula, un laboratorio de cómputo en el edificio administrativo. Y dije, no, no fui ahí. Entonces fui marchando, ¿verdad? Abro la puerta y ahí estaban los tres individuos sentados en la computadora. Claro, yo no entré tranquilamente. Yo entré así, porque ya yo estaba, ¿verdad? Porque los chicos no estaban donde les había dicho. Ya mis emociones habían salido. Yo era una bola de pura enojo y todo. Y entraron, cuando me vieron, los ojos se le hicieron así. Y yo, ¿qué están haciendo aquí? Y entonces trataron de explicarme y yo, silencio. Necesito que vayan al aula 6, que antes era el aula de disciplina, y me esperen ahí. No hablemos y me esperan ahí. Entonces ellos fueron y se sentaron ahí. Y yo me tuve que alejar media hora, casi una hora. ¿Por qué? Porque yo hubiera aplicado la consecuencia de no haber seguido mi instrucción, que fue una decisión que ellos tomaron. Y ciertamente tenían que tener una consecuencia por no haber seguido mis instrucciones. Pero cero empatía, se los digo ya, cero empatía. Soy un ser humano, tengo emociones. Y a veces eso pasa. Ellos entendieron perfectamente que yo estaba molesta y se los dije, vea chicos, estoy sumamente enojada, muy molesta. Ellos tenían que saber cómo me sentía. Ellos tenían el derecho y yo también tenía el derecho que ellos supieran cómo yo me sentía. Estoy sumamente enojada, pero no voy a hablar con ustedes ahorita. Porque yo sé que si yo hablo así, puede que los lastime y no quiero lastimarlos. Quiero poder hablar con ustedes tranquilamente y con empatía. Y me fui. Bueno, me calmé, ya estaba tranquila. Y ese tiempo les sirvió a ellos un montón. Porque inmediatamente sus cabecitas empezaron a disparar y volví y les dije, ok, lista. Chicos, ¿por qué creen que estaba tan molesta? Solo empecé a hacer preguntas. Chicos, ¿por qué creen que estábamos molesta? Mis, ¿por qué no estábamos donde usted dijo que teníamos que estar? Ok. Ciertamente no siguieron la instrucción. Sí, mis, no, perdón. No estábamos donde teníamos que estar. Y usted se enojó porque no nos encontraba. Y sí, sí, claro, claro. Ya. Y fue solo la pregunta de por qué me enojé. Y entonces le dijo, ok, chicos, ¿qué creen ustedes que debe proceder? Ustedes no siguieron una instrucción, ¿cuáles creen ustedes que debe ser la consecuencia? Claro, ellos mismos son súper exigentes con ellos. Nos tiene que suspender del colegio. Entonces yo, no, calmados, ¿verdad? Pero al final llegamos a una consecuencia que era lógica, que sí tenían que tener la consecuencia. Y créanme que esos chiquitos nunca se perdieron después de ese día. ¿Por qué es importante hablar de empatía cuando damos consecuencias? Porque cuando nosotros llegamos con emociones, ellos solo ven la emoción. No ven la parte donde tienen que pensar cuál fue la decisión que yo tomé que llegó a esto. Ah, este es otro ejemplo, pero no se los voy a decir ya con mi ejemplo personal. Creo que tenemos suficiente. El chico tiene que ser parte de la solución. ¿Por qué? Porque ahí es donde él va a entender y va a aprender que cuando una cosa pasa, esto tiene que pasar. Ahora tiene que ser una solución consecuente con el error que ha tomado. Pero si ustedes dos se sientan, ok, mira, te dije esto, pero hiciste esto. ¿Vos crees que necesitas una consecuencia? Sí, ok. ¿Cuál crees vos que sería una consecuencia justa por el error que tomaste? Y entre ustedes dos, entonces cuando él tiene que pasar por la consecuencia, así es. Un ejemplo del colegio. La profesora le manda a usted un correo para decirle que el chiquito no hizo la tarea. No presentó, no entregó el trabajo. Entonces usted, ¿por qué no entregó el trabajo? Me acaban de mandar un correo y dicen que usted no entregó el trabajo. ¿Por qué no entregaste el trabajo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces el chiquito empieza en modo, back it up, back it up, defensa, defensa, defensa. No, 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 es que ella no me lo dio y yo no la escuché. Entonces ahora usted vuelca su emoción al profesor. Pero usted nunca se lo dio y él nunca se dio cuenta. Entonces vamos paso a paso. ¿Qué? Me mandaron un correo hoy para decirme que no enviaste tu tarea. ¿Me puedes hablar algo de eso? Tomaste una decisión. Entonces ahí empezar a hablar con ellos tranquilamente. Digo yo, bueno, la tenía lista, pero no estaba seguro cómo entregarla. ¿Ok? Y le preguntaste a la profesora cómo. No, sí, pero todavía no la entendí. Y que entonces, ¿qué pudiste haber hecho cuando no la entendiste? Ellos mismos empiezan. Ay, pude haberle mandado un correo. Sí, ok. Y entonces ya usted, la conversación con la profesora es, bueno, ya hablamos, esto fue lo que pasó. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no haber hecho la tarea? De no haber pasado por los pasos para poder solucionar el problema. Muchas veces, y esta es la parte que más nos cuesta, la consecuencia es que no tiene una nota o una nota inferior a la que se pudo haber ganado. Ahora, hay comunicaciones de comunicaciones en este respecto, pero esto es una situación generalizada. Es mucho, hay que pensar qué fue lo que pasó, dónde estaba la falta de entendimiento, y pensar, ok, ¿cuál puede ser la consecuencia? Porque tienen que sentir la consecuencia. Si no, ellos sienten que o todo lo hacen mal o que todo se lo vamos a solucionar. Entonces, a la hora de dar estas consecuencias tranquilos, ¿verdad?, y con interés, el chico empieza a desarrollar un plan nuevo de su conducta. Y usted empieza a modelarles a ellos las técnicas de cómo solucionar sus problemas. El último principio tiene que ver la importancia del concepto propio. La disciplina no es algo que le hacemos a los chicos, pero es algo que hacemos con ellos. Porque eso es disciplina, no es una situación punitiva, es una situación donde necesitamos que crezcan y que aprendan. Y este approach, este sistema, lo he visto, nos ayuda un poco a darle al estudiante, como dice, autonomía y concepto propio. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Los animo a que busquen, el libro está en Amazon, ¿verdad?, el Parenting, y creo que está en español también. El de profesores no está en español, está en inglés, pero hay muchas historias, hay muchos consejos para chiquitos y para grandes en el libro, pero los principios básicos creo que aplican sin tener que buscar el libro. Entonces, muchas gracias. No sé si hay preguntas o alguna duda. Ok. Piselaya. Dime. Perdón, es que llegué tarde a la presentación, como unos ocho minutos, y no vi el título del libro. ¿Me lo puede confirmar, porfa? Por supuesto, voy a compartir mi pantalla otra vez para que lo veas. Gracias. Claro, por supuesto. Y voy a ir al principio de la presentación. Aquí está, ¿lo ve? Vamos a ver. No. Creo que no estás compartiendo, mi Celaya. Ay, bueno, qué pena. Tienes razón. Qué pena. Aquí está. Ahora sí, perfecto. Ya le tomo foto. Mi gracias. Ajá. Ellos tienen un sitio en internet, lastimosamente, ellos dan charlas y ese tipo de cosas, pero ya no con COVID tuvieron que cerrar esa parte. Pero hay recursos en línea también de parte de ellos. Pero el libro es muy fácil de leer y entender y realmente a mí me pareció muy bonito. Realmente cambió mucho la manera en que yo hablo con los chicos. Este approach de Love and Logic más las prácticas restaurativas realmente han marcado mucho mi trato con los chicos, ¿verdad? Y es conversando con ellos, haciendo preguntas, ayudándolos a ellos a procesar sus decisiones y lo que hicieron y llegar a acuerdos. Y ha sido muy exitoso en que los chicos siguen cometiendo errores, ¿verdad? Porque están aprendiendo, pero la verdad es que ayuda mucho la relación entre uno y el chico, donde no te tienen miedo, no te huyen, ¿verdad? Sino que más bien lo aprecian y que uno está interesado en ellos. ¿Micelaya? Dime. Sí, buenas. Es que yo tengo una preguntita. No sé si usted habló de esto al principio porque me conecté tarde. Ajá. Pero está bien ofrecerle. Mi hijo tiene cinco años y medio. Ajá. Y yo le ofrezco como que, porque nunca se quiere conectar. Entonces, que si se quiere conectar, que si se conecte a esta clase, yo le, le compro un juguete al final de semana. O sea, como ofrecerle cosas porque haga, o porque se conecte, o porque ponga atención. ¿Eso está mal hecho? ¿O qué me recomienda? Es un poquito difícil porque entonces su, su motivación es el objeto, ¿verdad? O sea, no, no, lo que vos querés desarrollar en él es el querer aprender y el querer estar ahí. Yo sé que esta edad es muy difícil. Lo que yo haría con él es, digamos, hacer una lista de tal vez cosas que a él le encantan hacer. Puede ser una lista de actividades que hace con usted. Ir a andar en bici, pintar y ver una película. Este, entonces, y empezar a negociar con él con cositas así, diciéndole, mira, si te conectas a inglés hoy, este, podemos hacer una cosa de la lista que hicimos y puedes poner la lista en la refri y podemos comernos un helado juntos, podemos leer un libro juntos. Entonces, él entiende de que, que para llegar a lo que él quiere hacer, a veces tiene que hacer algo que tal vez sea un poco difícil. Pero el de comprar cosas, entonces ya se vuelve una motivación externa por la que él quiere. Porque, entonces, ¿cuánto tiempo puedes mantener eso, verdad? Exacto. Lógicamente no es muy sostenible poder hacer eso. Pero si, si te sentás con él y haces una lista de las cosas que a los dos, que a él le gustaría, ¿qué sería un premio para él que no sea ojo? Ir a comprar algo. Entonces, pueden ir negociando, ok, hoy, porque en la mañana cuando están desayunando, ok, hay que conectarnos, ok. Entonces, hoy, ¿qué querés hacer al final de la clase? Puede ser, como son tan chiquititos, puede ser en el break, puede ser en el almuerzo, o sea, darles, darle oportunidades en menos tiempo y decirle, ok, de la lista, ¿qué vamos a hacer si te conectas? Ay, yo quiero andar en mi bici, perfecto, ok, te conectas, pones atención y jugas, y cuando terminas, te doy el premio y salen corriendo y van y andan en bici, un toque y vuelven. Es, se me ocurre así, claro, la experta aquí es Vero, ¿verdad? Pero es de esa edad, Vero, no sé si estás de acuerdo conmigo o no. Segundo consejo, mi Celaya, estoy de acuerdo totalmente. Sí, Silvia, es complicado el tema y realmente lo que dice mi Celaya tiene toda la razón. La intención es que ellos creen un amor por lo que están haciendo, por el aprendizaje, por hacer las cosas en la escuela sin que se les esté siempre dando algo, un juguete o comprando cosas, porque eso, como dijo mi Celaya, va a crear como un mal hábito en él. Y es una motivación interna del niño, ¿verdad? Y realmente a los niños les gusta aprender, les gusta mucho aprender y hacer cosas, pero hay que encontrarle una forma diferente para motivarlo. Lo que necesita es un poquito de motivación y eso se consigue de esa forma. Muchísimas gracias a las dos. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, créanme que Love & Logic hay que adaptarlo. Oña Silvia, le recomiendo el sitio, se llama loveandlogic.com. Ahí hay unos artículos también que ellos incluyen para chiquitos pequeños. Entonces también, pero funciona para los adolescentes también. Ah, excelente. Love and Logic. Love and Logic, ok. Ajá. Ahí hay muy buen recurso. De eso, también como te digo, te recomiendo el libro. Yo sé que el de padres está en español. Te lo recomiendo ahí en Amazon, creo que lo tienen. Este, y tienen partes para los chiquitos pequeños y para chicos más grandes. Muy adaptable. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Fue un placer estar con ustedes. Les deseo una buena noche. Y podemos dejar por terminada la sesión. Que estén bien. Gracias. Gracias, Luis Celal.